1, 2, 3... ¡Ya, ya! ¡Ándale! ¡Cámara, cámara! ¡Ya, ya! ¡Áblale, háblale! Se está ahogando, suegra. ¡Está feo, mi amor! ¡Aaah! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Mira qué volada! Esa es para que se eduque. ¡Eeeeh! ¡Ya, ya! ¡Aaah! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Sí, ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te recuerdo el café! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se ve en la panza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es que le caédas de arriba en la panza. ¡Dígalo ya! ¡Ay, ay! ¡ĩ! ¡Ya se duermió! ¿Ya se duermió? No, 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 no. No, 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 no. Una de ellas dice premio y las otras tienen que hacer algo. Tiene que hacer algo para el premio. No ahí si premio, o sea. ¡Ándale! ¡Eeeeh! ¡Ay, llora! ¡Está muy grande! ¡Sí! ¡Porque no tiene comida y bebé llora! ¡Mamá, es que tiene comida y bebé llora! ¡Mamá, es que el bebé está llegando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú tienes la culpa! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Y era una! ¡No se dice premios! ¡No se dice premios! ¡No se dice premios! ¡Que a实ión de premios! ¡Oh, Dios mío! ¡Papá! ¡No! ¡Yale! ¡No se dice premio! ¡¿Que? Por allá yo creo que lo sacó a ti. Mamá está haciendo comida y el bebé llora. ¿Qué hago? ¡Ay, yo sé el bebé! ¡Qué de bota! ¡Ella está haciendo... ¡Jajaja! ¿Tú sabes cómo llora el bebé? ¡A la calle, no! ¡Ale! Yolanda, la niña está allá en la calle. ¡Ey, Nicole! ¡Vente a la calle, Nicole! ¡Vente a comer, no, Nicole! Ah, ok. Estoy teniendo la sopa. ¡No quiero comer! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Al piso! ¡Tírate al piso! ¡No! ¡No! ¡No quiero que no! ¡Es mejor que no! ¿Qué sigue, venía Pérez? ¡Canción de cuna! ¡Canción de cuna! ¡Cante! ¡Ah! ¡Esa me entiende! ¡Quierre para el atento! ¡No dice! ¡Uha! ¡O te estamos viendo! ¡No! ¡Ella es el bebé! ¡Ella es el bebé! ¡Ella es la pasada! ¡Ah! Entonces, pero... Ok. Bueno, pues, le canto el canzón de cuna. ¡Qué le voy a cantar a ella! ¡A rurru, mi niña! ¡A rurru, mi amor! ¡A rurru, mi amor! ¡Es el pedazo de mi corazón! ¡Este niño lindo! ¡Que nació de noche! ¡Quiere que lo lleve! ¡A pasear en coche! me quedo con el el premio mio quien sigue Mariquita tienes una muñeca en miniatura anda calientito socorro este voy a hacer el avion esta se le quita la carrona no hay cuchara no hay cuchara oye es la mamá oye es un cuchillo ah de luchito el avioncito practica síguele tratando si que otra capa mira mmm que rica esa es la producción estoy esperando a quien que llora y yo que hago a ver a ver llora y llora nada mas Mami. ¿La está tomando? Mira, ¿ves? ¡Sí! ¡Mami! 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 No, ella tiene... ella no tiene que consolarla, ¿no? ¡Sí! ¡Mami! 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Repay. No, repito. Mucha deportación académica en este lugar. Creo que vistes y yo paraassociar. ¡Mi tranquilo! ¿Quién falta? ¿En los otros? Una GRAMI! No! ¡Mami es que tacosas! ¡Mas Okeускón! No! ¡ Y Lore, Lore, tú vas a tener que estar a paz, ¿qué le haces a mi hijo? Ábrele el dedo que le hiciste, papi. ¿Está al revés? No, sí está bien. Sí, está bien. Ya se le quitó la mollera. Gracias. Ya se le quitó la mollera, se le quitó a mamá. Ya vas bien, amor, así vas bien. La cuestión es ver cuánto tiempo le toma o tiene que parar a cierto tipo. No, tiene que hacerlo. A ver qué tan ridículo se ve. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es perfecto! ¡Mejor no! ¡Increíble! ¿Qué? Sí, porque quizás no está el cuidado de ella. ¿Eso es el drama? Mira para esto. No lo calonesco, no lo calonesco. Después, mi amor, están los brochos. Sí. Ah, falta... Está chueco. Ahí está. Son dos. Que no se le salgan... ¡En fin, en fin, en fin! ¡En fin, en fin! ¡En fin, en fin! Son dos muy bien. Así sí son tres. ¿Viste? El babero. Y el babero. Y el babero propio. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso se pone bien fácil! Está al revés. ¿Al revés? No, así ya está bien. ¡Gracias!